...de la jornada que cambió el rumbo del país. Hay cuatro carros de bomberos tratando de apagar las llamas. Un golpe de acontecimientos, uno tras otro, que se fueron sumando incesantemente, dando forma a la manifestación social más importante en Chile desde el retorno de la democracia. A este lugar llegaron miles de chilenas y chilenos. Vamos a Plaza Italia, hay incidentes a esta hora. Para muchos el epicentro, incluso para algunos transformada en la Plaza de la Dignidad. Va quedando, fue testigo del inicio del 18 de octubre de 2019, cuando todo inició. Cabros, esto no prendió. No prendió. El carnaval suele ser bastante caótico y cuando se da como una explosión, contiene también rabias y desmesuras. Los controvertidos 30 pesos provocaron las primeras evasiones masivas. Pasó un no estudiantil al aumento de las tarifas del metro que rápida y sorprendentemente fue mutando a lo que después conoceríamos como estallido social. Manifestaciones que terminaron así. No sé cómo llegar a la casa. Está la escoba, la verdad. No paran, vienen todos llenos. Quiero regresar a mi colegio de Cerrillo y no puedo tomar el metro. No lo vimos venir, fue una de las frases que por esos días buscaban fundamentar el oculto malestar arrastrado por años. En esos cinco años, esos 30 pesos no han sido nada, con lo que nos están metiendo la mano en el bolsillo. La clase universitaria, debido a la masificación, se volvió autónoma y se volvió muy poderosa. El metro era visto como un lugar donde finalmente había una cierta insensibilidad. Entonces la sensación es que tenías que tú pagar siempre esta cuenta. Estamos en guerra. Días marcados por incendios, saqueos, violencia que cumplen cinco años. Llegaría al despliegue de militares provocando imágenes inéditas en nuestra historia democrática. ¡Vámonos! ¡Fuera! Eufóricos momentos que la oposición le ha enrostrado a la administración Boric. No se debe tapar el sol con un dedo en reiterado por estos días en La Moneda, recordando las anheladas demandas que surgieron en las multitudinarias marchas pacíficas tras el estallido social. Esa violencia fue la que hizo que muy legítimas demandas que tenía la ciudadanía finalmente no fueran bien procesadas. Fue mucho más que eso, porque también aquí hubo una multicausalidad de elementos que detonaron en las movilizaciones y en la violencia. También agendas sociales que no se abordaron, que nunca llegaron. La marcha más grande de Chile, el 25 de octubre, evidenció los anhelos. La herida estaba, se expresó en las calles y aunque muchos pensaron que comenzaría a sanar, esta siguió abierta, primero, por los efectos de la violencia, y segundo, porque las demandas de aquellos años siguen presentes. Eso sigue ahí, y mientras no hay una agenda de reformas a gran escala, no se va a superar. Las pensiones para el adulto mayor. La salud como la base, el estudio. Mejorar las condiciones de educación, de las pensiones, de acceso a la salud, por ejemplo. El actual policial provocó cientos de críticas y cuestionamientos. Los traumas oculares impactaron al país, mientras las acusaciones de violaciones a los derechos humanos se hacían recurrentes. En ese momento, el 73% de los chilenos en una encuesta que se aplicó creían que sí era sistemática. Hasta aquí no han aparecido indicios que apuntarían a que hubo tal política sistemática. Las investigaciones confirmaron que hubo uniformados responsables de graves atropellos, pero el concepto sistemático fue descartado por diversos organismos internacionales. Él me cegó, él me causó mucho daño, el cual no hay vuelta atrás para mis daños. Nada justifica que a mí me hayan aplastado y reventado entre los zorrillos, así como nada justifica lo que le pasó a ninguno de nuestros compañeros. Discusión que todavía continúa y prueba de ello fue la formalización de tres exgenerales que quedaron con arraigo nacional y firma quincenal. El martes 12 de noviembre la tensión era total y el gobierno estaba en un dilema. Para muchos el despliegue militar era inevitable, pero finalmente primó la solución política para sortear la crisis. El 15 de noviembre, tras intensas y maratónicas negociaciones, se firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, la llamada hoja de ruta para la construcción de una nueva Carta Magna. Por primera vez una Constitución 100% democrática. Ahí se exhibieron credenciales democráticas por parte del expresidente Piñera, absolutamente. Y se estableció también el liderazgo del presidente Boric y su visión de Estado, que además le significó ser presidente. La reflexión que hicimos fue, sabe que más en este escenario hay que buscar que la gente tenga una decisión. Y de alguna manera cuando hay un problema en la democracia, hacer un esfuerzo para que la democracia pudiera resolverlo. El pedregoso camino por una nueva Constitución sumó dos procesos fallidos. El periodo posestallido sumaría al trágico fallecimiento del mandatario, en cuya administración comenzó todo y la asunción de un nuevo presidente, que llegó al poder haciendo suyas las demandas y símbolos del movimiento. En la llegada a la moneda se cuestionaron el retiro de más de 100 querellas, la entrega de 390 pensiones de gracia y el otorgamiento de dos indultos vinculados a acciones cometidas durante el estallido. ¡Gracias!